Hola estudiantes, el trabajo práctico que vamos a ver esta semana es el número 2 y corresponde a los aparatos bucales y regímenes alimentarios de los insectos. El mismo está dividido en cuatro módulos, en este caso vamos a ver el número 1 que se titula aparato bucal masticador. Los objetivos que vamos a desarrollar en este módulo van a ser analizar el aparato bucal masticador, reconocer las distintas piezas que lo componen y relacionar daños y síntomas causados por este aparato bucal. Antes de empezar con el aparato bucal masticador vamos a hacer una breve introducción para lo cual vamos a utilizar una pregunta que sería ¿por qué pensamos o por qué creemos importante conocer los aparatos bucales de los insectos? Bueno, una de las respuestas posibles es porque algunos de estos insectos cuando se alimentan de diferentes recursos de las plantas como pueden ser hojas, tallos o frutos, en ese proceso perjudican el rendimiento y o la calidad de nuestros cultivos. Cabe aclarar que para el desarrollo de este trabajo práctico vamos a necesitar un poco de imaginación debido al tamaño pequeño de los insectos y por lo complejas que son las piezas que componen los aparatos bucales de los mismos. Al analizar los diferentes aparatos bucales pueden destacarse dos formas principales, aquellos adaptados a la masticación que van a desgarrar y triturar los tejidos como pueden ver en la diapositiva hay una imagen de una larva que está consumiendo una hoja, o en el caso de la otra imagen podemos ver una mantis que se está alimentando de otro insecto. Otra de las formas principales que encontramos son los adaptados a la succión. En este caso no van a triturar ni desgarrar los tejidos, sino más bien van a succionar diferentes fluidos, como por ejemplo podemos ver en la diapositiva la imagen de un pulgón que está succionando savia de una hoja y en la otra imagen podemos observar una chinche muy pequeña que está succionando los fluidos vitales de un pulgón. Estas son las dos formas principales que se destacan de aparatos bucales. No obstante, existen otros tipos de aparatos bucales que han sufrido notables modificaciones como vamos a ver más adelante y que están relacionadas a la forma en que en que consumen el sustrato, los diferentes regímenes alimentarios, etcétera. Bueno, para ir finalizando con esta introducción vamos a hacer otra pregunta, que sería si todos los aparatos bucales que poseen los insectos producen daño a los cultivos. Bueno, como pueden ver en la imagen, esto no es así. Tal es el caso de los aparatos bucales lamedor, chupador en esponja y chupador en sifón. Los mismos no son perjudiciales, es decir, no producen daño a nuestros cultivos. Por otro lado, tenemos los aparatos bucales masticador, picador suctor y raspador suctor, los cuales en algunos casos pueden ser perjudiciales o dañar nuestras plantas. Lo que es importante, hay que tener en cuenta los diferentes regímenes alimentarios de los insectos. Por ejemplo, un insecto que posee un aparato picador suctor no significa que siempre va a ser un perjuicio. Si su régimen alimentario es ófago depredador, él se va a alimentar de insectos y no de plantas. Por lo tanto, no va a producir un daño a los cultivos. Por eso repetimos que es importante conocer el aparato bucal del insecto y su régimen alimentario. Vamos a comenzar con el aparato bucal masticador. Lo que vamos a tratar de ver es cómo está constituido el mismo, cuáles son sus piezas, sus diferentes funciones. Y luego, en el resto de los módulos, vamos a ir estudiando cómo se van transformando o cómo va sufriendo modificaciones estas diferentes piezas en el resto de los aparatos bucales. Para empezar a analizar el aparato bucal masticador, vamos a utilizar la imagen de una tucura, ya que por su tamaño nos permite identificar o visualizar de forma fácil sus diferentes piezas. Podemos decir que en la parte anterior se observa una pieza impar que se llama labro. Si nosotros levantamos este labro, vamos a encontrar un par de piezas fuertes denominadas mandíbulas. Al separar las mismas, vamos a observar otro par de piezas que se denominan maxilas y que poseen una estructura más compleja a las antes mencionadas. Y siguiendo y cerrando la cavidad preoral por debajo, vamos a encontrar una pieza impar que se denomina labio. Ahora, lo que vamos a hacer es ver estas diferentes piezas por separado. Vamos a empezar con el labro, que ya dijimos que es una pieza impar. El mismo se articula la cabeza por medio de otra estructura que se denomina clipio. Este último no forma parte del aparato bucal, el labro sí. Y en la cara interna de este labro, podemos observar una zona membranosa con funciones sensoriales que se denomina epifaringe. Como dijimos en la diapositiva anterior, al levantar este labro, vamos a encontrar un par de piezas fuertes en cuyos bordes internos se encuentran dentados o aserrados. Son las mandíbulas que tienen funciones de corte y masticación. Si separamos estas mandíbulas, vamos a encontrar otro par de piezas que se denominan maxilas, las cuales poseen una estructura más compleja. Como podemos ver en la imagen, posee un cardo, que es una estructura que permite la articulación de la maxila a la cabeza. Después tenemos el estipe, que es el portador de dos lóbulos. El externo se denomina galia y tiene funciones sensitivas. Y el interno es la alaciña, que interviene en el proceso de masticación. Después tenemos el palpígero, que lleva al palpo maxilar, el cual se encuentra constituido por un número variable de artejos. Y bueno, siguiendo y cerrando esta cavidad preoral por debajo, podemos observar el labio, que como ya dijimos, es una estructura impar. Cuando se separan todas las piezas antemencionadas, podemos observar en el medio de la cavidad un lóbulo impar y piloso, que es la hipofaringe. Esta es muy importante, ya que divide a la cavidad en dos partes. El sibario, o canal alimenticio, hacia arriba, y el salivario, o canal salival, por debajo. Bueno, en esta diapositiva lo que queremos mostrarles es un corte transversal de un aparato bucal masticador, donde podemos encontrar las diferentes piezas que recién mencionamos. Y algo muy importante para decirles es que las piezas funcionales de un aparato bucal masticador son las mandíbulas y las maxilas. Ejemplos de insectos que presentan este tipo de aparato bucal son los órdenes ortóptera, odonata, coleóptera, mantodea, neuróptera y dermáptera. Cabe aclarar que estos órdenes poseen aparato bucal masticador tanto en sus etapas juveniles como en adultos. Ya vamos a ver en el trabajo práctico de la semana que viene que los insectos pasan por diferentes etapas. Etapas de huevo, etapa juvenil, etapa adulta y demás. Bueno, estos órdenes que les acabamos de nombrar poseen aparato bucal tanto en sus etapas juveniles como cuando son adultos. Para el caso de los órdenes lepidóptera, diptera e himenóptera, solo poseen aparato bucal masticador sus formas juveniles. Sus adultos poseen otro tipo de aparato bucal que lo vamos a ver en los siguientes módulos. Gracias. 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 Gracias.